Me encantó el programa, me encantó el profesorado y pues así es como escogí. Es una onda internacional, todos los casos prácticos son internacionales, te quitas una visión muy local a una visión global, la captación, toda la parte mental se te abre, te rompe la cabeza. Lo mejor de todo son los profesores, la forma en la que explican, el material que comparten y los recursos que proveen. El valor que nosotros aportamos sobre todo es la experiencia real en un mercado distinto en el que ellos están acostumbrados a operar. Madrid o España, Europa es otro concepto distinto a Latinoamérica y yo creo que ellos siempre se llevan un valor añadido para poder aplicar en sus vidas reales. Aparte quiero ir a Japón, quiero ir a China, yo no nada más quiero ir a Estados Unidos, Canadá, Francia. Online 100% sí lo recomiendo y más si es una persona que al mismo tiempo trabaja en otro país porque se adecua al tipo de agenda. Madrid tiene ese valor del alumno que viene aquí, del profesor que también tiene el cara a cara con los alumnos y hace que la experiencia sea bastante más completa y yo creo que les aporta realidad, sobre todo realidad.